¡Como cuesta el videojuego! ¡Como cuesta el videojuego! ¡Como cuesta el videojuego! La verdad se ha dicho Yo esperaba, cruzaba los dedos Decía quizás en el lanzamiento de Estados Unidos va a haber algo Quizás vamos a ver ahí Y ciertamente tuvimos gameplays Tuvimos trailers de lo que ven prácticamente aquí Gears Tactics Que Destiny 2 Que Assassin's Creed Valhalla Que Tetris Effect Connected Pero la verdad se ha dicho Sin mayores novedades Sin novedades Entonces, bueno No diría que es decepcionante Porque tampoco estoy teniendo las expectativas Por los cielos Eso sí, me pareció Mega gracioso Como fans de Xbox Durante todas las 4 o 5 horas Que duró el evento Ponían una y otra vez En el chat Que querían Gold gratis Free gold Free gold Free gold Free gold De comienzo a fin La gente estaba con esa expectativa Que nunca se cristalizó Y bueno No quiero hablar de esto Pero como les había mencionado antes No va a pasar Ok Ahora El lanzamiento de las nuevas Xbox Series Fue felicitado por Playstation Vía Twitter En un acto de camaradería Playstation compartió este Friendship de Jax En Mortal Kombat 11 Bastante genial Entonces De hecho El Friendship Fue mega bien recibido Por Ed Boone Ed Boone Ya saben Productor de Mortal Kombat El director dentro de NetherRealm Studios Shuhei Yoshida También felicitó Obviamente A Aaron Greenberg A Phil Spencer Phil Spencer respondió Gracias Shu Grandes actos de camaradería De lado y lado Pero que son las consolas Sin los juegos Ahora Las reseñas son Como ya he mencionado En el pasado Opiniones La mayor parte de las veces Son opiniones Lo que alguien opine De un juego No es necesariamente Lo que tu vas a opinar Pero siempre es interesante Saber que opinan Con otras personas Por eso solo revisar Que nos dice la prensa Específicamente Vía Metacritic Devil May Cry 5 Han estado bastante buenas Recordemos que este solo Es un relanzamiento De la generación De Playstation 4 Y Xbox Tiene algunos modos adicionales Así como a Virgil 87 Assassin's Creed Valhalla 85 Mayormente el juego Ha sido evaluado En Xbox Series En Playstation 5 Ninguna reseña Ha estado muy bien recibido De todas formas En Xbox Series X Por los gráficos El Ray Tracing Y toda la cosa Que se esperaba The Falconeer En PC Tiene 72 No está mal La verdad En Xbox Series 74 Si bien solo 4 reseñas Así que muy pocas personas Lo han jugado todavía Un poco la sorpresa Para mi fue Dirt 5 Porque Dirt 5 Tiene 81 En Xbox Series Y en Playstation 4 81 No hay todavía reseñas Para Playstation 5 Y Yakuza Like a Dragon La gran exclusiva De Xbox Para Next Gen Porque este juego Sale en PC Playstation 4 Xbox One Y los Xbox Series No sale en Playstation 5 La versión de Playstation 5 Sale más tarde En Xbox Series 86 Muy buena calificación Pero bueno Puedes meter el disco De Playstation 4 O descargarte la versión digital De Playstation 4 En Playstation 5 Si no quieres esperar La versión de Playstation 5 Que sale más tarde Gears Tactics 5 reseñas 77 Pero este es un juego Que ya había salido en PC Más temprano Este mismísimo Cuando salió en PC Tuvo 80 Así que me imagino Muchas personas No van a repetir la reseña Aunque deberían Porque no es lo mismo Jugar en PC Que jugar en una consola Bright Memory Este juego desarrollado Por un individuo Chino Desarrolló El solo 55 No han sido Muy benignas Aparentemente El juego es Mega corto No está tan interesante Como se anticipaba Pero bueno Es un doble A No creo que hay que Quejarse mucho Ahí Ahora Pasemos a hablar De las Xbox rotas La primera viene De este usuario De Twitter Gilico HDV El cual Comparte este video En el que muestra Que cada vez Que trata de iniciar Algún juego En este caso Assassin's Creed Valhalla Pues su Xbox Series De la nada Se apaga Es un video Un poco controversial Que bueno Se viralizó Tiene 127 mil reproducciones Se viralizó En Twitter Creo que por el comentario Final De el amiguito Porque al final El dice Bueno Luego se preguntan Por qué Playstation Vende más Que Xbox Y bueno Ahí está Cuando se le apaga Ok Miren Él en un hilo Había dicho Lo del final Era una broma Era un comentario En broma Eso de que Luego por eso Playstation vende Más que Xbox O sea Más que una broma Yo creo que Él simplemente Estaba ventilando Su frustración Del momento Y no estaba pensando Bien Porque obviamente Esto ocurre Todo el tiempo Con una consola Nueva se lanza Generalmente La primera ola Suele tener un margen Relativamente alto De fallos De fábrica Ahora La frustración De él Se redobla Porque él dice Que preguntó A Xbox España Porque el amigo Es español Preguntó Este Me van a dar Una nueva Y Xbox España Como no tiene Stock No tiene unidades Lo único Que le han podido Prometer Es Mándanos Te la reparamos Y te la devolvemos Entonces Eso es lo que está Pues Su frustración Pues Emergiendo Por ello Les deseo La mejor de las suertes Espero que el usuario Guilico Pueda conseguir Que Xbox España O les repare Bien pero O de plano Le den una nueva Porque ojo Comprar de salida Contrae Estos riesgos Hay un porcentaje Hay una probabilidad De que te toque Un sistema De efectuos Vaya Twitter Ha habido Múltiples Otros usuarios Los cuales También tuvieron Este Problemas similares Problemas similares Tenemos aquí Este usuario de Twitter En el cual Su consola En definitiva No quiere prender Se prende Y se apaga Se prende Y se apaga A la final El logró Prender Su Xbox Pero tiene esto Según el Contactó a Xbox Y Esto es arreglable Con una actualización Que están recogiendo Información De parte de Microsoft Para lanzar Actualizaciones El siguiente Es este usuario Llamado Dreamcast Guy Un YouTuber Con contenido Muy interesante De habla inglesa Al cual Su consola Se le convirtió En un ladrillito No funciona Definitivamente Entonces El intenta Que funcione Le prende La paga Etcétera Etcétera Y se queda Ahí Entonces Esperemos Vamos a ver Cómo se le soluciona Al compañero A pesar de que Es desventajoso Comprar de salida Al menos Si vives en un país Donde Xbox tiene soporte oficial Si te reponen Si hay La garantía Entonces Si te reponen Si te arreglan Entonces No es que Al agua La plata La plata va al agua Si es que vives en un país Donde Por desgracia Microsoft no tiene soporte Y te toca una consola dañada Entonces Ahí fregaste Ahí si fregaste Porque cómo le mandas de vuelta Al país De donde le importaste Por ello chicos Traten de esperar Un poco Antes de comprar Pero hablemos De Cyberpunk Porque Ha habido rumores De que el juego Se va a retrasar A 2021 De paso Se va a retrasar A 2077 Pero Ha habido rumores De que se va a mover A 2021 Y pues A través de IGN Contactaron A gente De CD Projekt Red A decirles Bueno esto es verdad Que va a pasar Ellos dijeron En definitiva No comentamos Sobre rumores El juego va a salir El 10 de diciembre Y finalín Ok Esperemos que si Insomnia Games Confirma Que si quieres transferir Tu partida De Spider-Man De PS4 Al remaster De Playstation 5 Si se va a poder hacer Después de todo Los fans se quejaron Ellos escucharon Y han respondido Por otro lado Games Radar Confirma Que The Last of Us 2 Funciona en Playstation 5 Con la retroalimentación Háptica Sin embargo Naughty Dog Hasta ahora No ha confirmado Algún parche Que pueda Que nos pueda ofrecer Mayor resolución O más FPS O algo así En el juego Playstation tiene Este video Instructivo Para que sepas Como transferir Información Juegos De Playstation 4 A Playstation 5 Podras hacerlo De dos formas A través de Wifi Si es que ambas Consolas están En la misma Red De internet Y puedes añadirle A eso un cable Internet Para que la transferencia Sea aún más rápida Podras usar Tranquilamente Tu Playstation 5 Mientras Transfieres juegos Desde el Playstation 4 Asimismo Podras usar juegos De Playstation 4 Físicos Y si es que tienes Un disco duro Conectado en tu Playstation 4 Puedes simplemente Desconectarlo Y conectarlo en el Playstation 5 Por supuesto También podrás Simplemente Descargarlos Virtualmente Digitalmente Si es que Entras en el Playstation 5 Con tu cuenta De Playstation Network Y bueno Hablemos del ejecutivo Hideaki Nishino Porque bueno Nishino Ha comentado Algunas preocupaciones De los fans Ha mencionado Número 1 Que onda con El 1440p El ha dicho Que si es que Es pedido Por suficientes personas Por una cantidad Suficientemente grande De personas Van a lanzar Una actualización En el Playstation 5 Para permitir Resolución nativa Desde 1440p Desde 1440p La razón por la que No ha sido incluida Desde el comienzo Como mencioné En otro video Es porque efectivamente Televisiones mayormente Solo son 1080p O 4k 1440p Es una resolución Usada en monitores Asimismo Nishino Confirma Que el Playstation 5 No tendrá Un navegador Hay muchas explicaciones De por qué Esto va a ser El dice Que no cree Que es necesario Que una consola De videojuegos Tenga navegador Hay otras teorías Una puede ser Será que no quiere Que la gente Vea pornografía A través de su Playstation Como aparentemente Ocurría bastante En Playstation 4 O será Porque quiere evitar Piratería Porque sistemas Como el Vita El navegador Era usado Para bajarte Hacks Pero bueno chicos Con ello concluimos Este Kenknew Déjenme saber En los comentarios Que opinan De lo que hemos hablado Aquí Sea cual sea su opinión Espero verla Allá abajo No se olviden De suscribir No se olviden De comentar Y nos vemos Conmigo En el siguiente Ya saben Que subo videos Prácticamente todos los días De suscribirte No se olviden De suscribirte